¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha distanciado? Yo mi vino con cola, tú vas de bimba y lola Eras una niña bien, estudiabas bien Me perdí haciendo el payaso y hasta hoy Ya no olvido tu pelo, te recuerdo llorando Lo siento, en verdad cero paso Otra etapa a la carrera sigue ¿Qué más da? Una edad horrible Esta es mi nueva era La gorra de los yanquis de misera ¿Pero qué nos ha pasado? ¿Qué nos fuimos distanciando? Yo mi vino con cola Tú ibas de bimba y lola Estudiabas bien Eras una niña bien Me perdí haciendo el payaso y hasta hoy Yo no olvido tu pelo, te recuerdo llorando Lo siento, en verdad cero paso Otra etapa a la carrera sigue ¿Qué más da? Y una edad horrible Esta es mi nueva era La gorra de los yanquis de misera La gorra de los yanquis de misera Gracias.